Como autoridad ambiental en el departamento de Arauca, hoy estamos siendo partícipe de la entrega de una dotación por más de 250 millones de pesos a bomberos del municipio de Arauca y la alcaldía del municipio de Arauca. Equipos de última tecnología, elementos y herramientas que no habían tenido los bomberos en años anteriores, hoy están presentes gracias a Corpolinoquia. Corpolinoquia cumple una función muy importante en el departamento y es conservar la fauna y la flora. Por medio de nuestras autoridades como bomberos, como instituciones, hacemos trabajo mancomunado. Por eso, esta gran dotación para este cuerpo de bomberos es tan importante. Nosotros, en medio de nuestra autoría ambiental en el departamento de Arauca, queremos conservar todas las especies. Un llamado siempre a las comunidades a poder prevenir y mitigar los efectos del calentamiento global, entre ellos la no quemas y la no tala. ¿Esta dotación se hace debido a los informes que han entregado los cuerpos de bomberos del departamento de Arauca? En informes de los años anteriores, el municipio de Arauca ha sido uno de los más, con índices más altos de incendios forestales. Por eso, en nuestro actuar, pues estamos llevando herramientas y equipos necesarios para que se pueda actuar de la mejor manera. Es una dotación muy importante, muy relevante, el llamado para que los demás municipios del departamento nos comuniquen, nos den esos indicadores de incendios que tienen y que trabajemos de la mano mancomunados para poder llevar también herramientas y equipos hacia otros municipios. Gracias. 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 Gracias.